Buenas, ¿cómo han estado? Para los pocos que de hecho vieron la transmisión en vivo de los Summer Game Fest, evento anual organizado por el reportero de juegos, Geoff Kildney, Ya sabrán acerca del nuevo proyecto de Blumhouse. Para real esto, que de hecho sí tienen cosas que hacer, lo que pasó es que se mostró un avance de las propuestas del nuevo Blumhouse Games. Seis, para ser exactos. Ahora, creo antes de hablar de la nueva dirección por la que decidió apostar Blumhouse, primero debería dar una leve introducción sobre la misma Blumhouse. Pues el principio, así como la ideología de esta casa productora de películas, es importante para saber qué esperar de sus nuevas propuestas en la industria de los juegos. Blum Israel Productions fue fundada en el 2000 por Jason Blum y Amy Israel. Y su objetivo sería el de darle un presupuesto ajustado a directores independientes, asegurándose de brindarles toda la libertad creativa que deseen para dirigir películas de terror que se estrenen bajo el nombre de Blumhouse. Sin embargo, los primeros proyectos producidos por Blum Israel Productions no tuvieron realmente aspectos de terror. Y por otro lado, Amy Israel decidió salirse del proyecto, dejando únicamente a Jason Blum como lo que hasta la fecha se conoce como Blumhouse Productions. No sería hasta el 2007 que Jason realmente encontraría oro al comenzar a producir el proyecto que se conocería como Actividad Paranormal, película a la que se le dedicaran 15.000 dólares bajo la dirección de Oren Peli, y él a cambio le regresaría a Jason una película que recaudaría un total de 193 millones de dólares. Finalmente, reafirmando la rentabilidad del modelo de negocios que habían propuesto Jason y Amy desde un principio, y dando paso para seguir repitiendo este proceso hasta la actualidad. Para Blumhouse, nada ha cambiado por parte de sus películas. Sin embargo, desde Actividad Paranormal, todo ha cambiado respecto a sus ganancias, pues ahora no importa qué mamá la estrenen, tienen garantizado que las personas, incluyéndome, vayan a ver a su película, ya sea para darse un buen susto o al menos esperarlo. Y lo que pasa es que esto es efectivo, pues por cada Sinister o Blackphone hay unas 4 secuelas de Insidious, de forma que uno siempre está esperando el siguiente Sinister o Blackphone, ergo, siempre asistiendo para ver la siguiente producción de Blumhouse. Al día de hoy, Blumhouse cuenta con una compañía subsidiaria, una compañía productora de libros y bueno, anunciado desde este Summer Game Fest, una compañía de juegos. Y hablando de juegos, los que anunciaron son los siguientes. Fear the Spotlight, por Cozy Game Pulse. Fear the Spotlight se trata de, digamos, el único juego confirmado, la ahora líder creativa de Blumhouse Games, Lois Blaine, anunció la fecha de salida siendo esta a finales de este año, sin elaborar más al respecto. En fin, digo que este se trata del único juego cuyo desarrollo está confirmado, porque, de hecho, ya salió. Específicamente, un 15 de septiembre de 2023. Lo que pasa aquí es que Fear the Spotlight se trató realmente de un juego desarrollado independientemente por Krista Castro y Brian Seid. El juego lo hicieron por puro amor al arte, y tuvieron la fortuna de que haya sido un éxito. Esto último llamó la atención de Luis Blaine de Blumhouse Games, y de ahí fue que estos dos desarrolladores independientes obtuvieron apoyo por parte de Blumhouse, a cambio de volver a publicar su juego ahora bajo el nombre de Blumhouse Games. Cabe decir que el juego que saldrá supuestamente a finales de este año no será exactamente el mismo al que ya salió el año pasado, pues el apoyo económico por parte de Blumhouse Games le permitió a los devs del juego alargar el tiempo esperado de juego hasta dos horas extra aproximadamente, así como hacer versiones para consolas para su juego Fear the Spotlight. Ahora, la buena noticia con Fear the Spotlight es que no se requiere especular cómo será el juego porque técnicamente ya salió. Se puede decir que Fear the Spotlight se trata de un juego de terror sólido. Llega a ser una mezcla entre Resident Evil solo que quitando los zombies y dejando únicamente los acertijos, o entre Silent Hill, sin lo grotesco o transgresor de la saga. O eso... eso es lo que podría decir si lo hubiese jugado. El juego evidentemente no está a la venta debido a las renovaciones esperadas para el final de año. Ahora bajo el nombre y tutela de Blumhouse Games. Crystal, Tear of Idols por Vermilia Studios. Crystal, Tear of Idols igualmente se trata de un juego previamente desarrollado. Sin embargo, este sí no llegó a salir. Lleva anunciado desde el año pasado por lo que he podido encontrar. Ya cuenta con su página en Steam y tiene la siguiente descripción. Cuenta con un universo único. Descubre una versión retorcida de España donde el folclore y la historia se unen para dar vida tormentosa. Un misterioso pueblo bautizado por el mar. Déjate atrapar por una historia oscura y meticulosamente elaborada en la que nada ni nadie es lo que parece. Junta las piezas del rompecabezas para desentrañar la enterradora verdad de que nació hace más de mil años. Tus armas tienen sed de sangre en lugar de balas. Sacrifica tu propia vida para derrotar a las profanas criaturas que te amenazan. Pero mantén siempre un ojo en tu salud o morirás desangrado. Absorbe la sangre de los habitantes de Tormentosa y no solo recuperarás tu vitalidad, también les arrebatarás importantes recuerdos de su pasado que te permitirán resolver los enigmas del pueblo. Esto último es lo que se me hace más interesante, es decir, esta importancia que le están dando a sus enemigos. Al menos por lo que parece, este será un juego interesante donde tienes esta interesante dinámica con los enemigos. Derrotarlos significará recuperar recursos y asimismo obtener información respecto al desartijo que promete representar la historia. Grave Seasons, The Perfect Garbage. Respecto a este juego, saber el nombre del juego y del equipo desarrollador ya es la mitad de la información disponible. En serio, este verdaderamente vino de la nada, sin embargo se puede asumir que su historia es similar a la del resto. El juego no cuenta con su página en Steam, pero sí tiene una leve descripción en la página de Blumhouse Games. Y es la siguiente. Un encantador juego pixelado de simulación de ciudad y agricultura donde, en medio de todo el desarrollo de relaciones y la recolección de cultivos, los jugadores deben descubrir cuál de los habitantes del pueblo es un asesino en series sobrenaturales. Cubre los secretos ocultos en Ashen... Ashen... Ashenrich. Encuentra una manera de estar un paso por delante del asesino, y tal vez salvar a la próxima víctima. Perfect Garbage ya tiene historia, habiendo desarrollado un juego llamado Love Shore. Ambos Love Shore y el nuevo Grave Season se tratan de simuladores de amistad o romance. En lo personal, no es mi tipo de juego, pero sí me llama mucho este potencial que tienen para darnos esta subversión de expectativas, presentándonos lo que parece ser un juego tranquilo parecido a Stardew Valley, solo para voltear las cosas sin previo aviso, inmergiendo al jugador en lo que se ve, será una narrativa de misterio con un asesino de por medio. Eso de ahí es lo que espero. Lo que realmente creo es que no le saldrá bien. Se ve que los devs se enfocan más en el aspecto de este desarrollo de relaciones con los NPCs, y aunque usar escenarios que uno normalmente no consideraría como oscuros para cambiar rápidamente esa percepción con un giro de trama, sí que suele servir en el terror. Sin embargo, se tiene que saber medir bien entre esta realidad presentada para engañar al jugador, y la otra realidad con matices más oscuras. Además de que se tiene que saber usar bien las herramientas que se le vayan a dar a los jugadores. Generalmente la falta de recursos o habilidades por parte de los personajes da paso a un mayor terror. Y bueno, que al menos yo en lo personal no me daría mucho miedo tener un asesino serial por ahí suelto, si ya soy compa del yo-yo este. Cabe aclarar que no estoy diciendo que el juego vaya a ser malo, solo que viendo el resto de propuestas de Blumhouse Games, algo me dice que este se quedará corto en cuanto a la categoría de terror respecta. Sleep Away, de Ice Out. En este caso, tanto Sleep Away como el estudio, Ice Out, parecen haber nacido a partir del anuncio de Blumhouse Games. Algo interesante de este estudio es que fue formado por la colaboración entre un desarrollador con experiencia, siendo este Corey Davis, previo director de Spec Ops The Line, y diseñador de niveles en Fear, Extraction Point, y Robin Fink, el guitarrista en la banda Nine Inch Nails. De forma que como lo parece, y confirma la descripción de su página, sus proyectos tendrán una pega muy fuerte con la música. Entonces al menos un buen soundtrack sí tendremos asegurado con este título. Respecto al juego como tal, ahorita mismo solo contamos con una leve descripción en la página de Blumhouse Games. Llega un horror psicodélico en primer persona ambientado en un lejano futuro. En la última ciudad conocida de la Tierra, la gente desaparece mientras duerme. Aquellos que se quedan viven bajo una constante crisis de desesperados experimentos por mantenerse despiertos. Kasha debe de navegar entre depravados cultos a la muerte, fuerzas de otro mundo, y el siempre presente horror de The Hush, para salvarse a sí misma y a quienes dependen de ella. Ok, esto suena sin duda alguna como algo. A decir verdad, promete lo suyo. Usar esto de no poder dormir ya ha probado ser efectivo desde Nightmare on Elm Street, y cuenta mi abuelo que cuando fue a verla no pudo dormir bien por mucho tiempo. Asimismo, este juego tiene la oportunidad para mostrarnos un grupo de personajes devastados por las consecuencias de saltarse la Mimi. The Simulation Play Me Studio Play Me Studio se trata de un juego proveniente de Chile, y de hecho ya han hecho un juego llamado Signifier, juego bien recibido por la crítica el cual lleva al jugador a investigar un caso de asesinato usando tecnología neurológica. Este estudio chileno parece manejarse muy bien con temas complejos como lo son la tecnología, psicología y bioética, y parece que por este rumbo va su nuevo The Simulation. Por el momento, The Simulation solo cuenta con una descripción en la página de Blumhouse Games, y es la siguiente. Un juego de terror nunca antes visto, se trata de la única evidencia encontrada en la escena del crimen. Como diseñador de juegos retirado contratado para investigar el caso, encuentras un modo oculto que te sumerge en el mundo de lo desconocido. A medida que se descubren juegos más oscuros, cruzas la cuarta pared de estos mundos, y te sumerges en verdades aterradoras que trascienden su propia realidad. A primeras diría que el juego intenta ser muy pertencioso, sin embargo, ese sería el caso para su proyecto anterior, el cual parece que logró manejarse bien de forma que solo queda darle el beneficio de la duda a este juego, y ver de qué forma manejarán el terror en este The Simulation. Project C, de Sam Barlow y Brandon Cronenberg. Project C se trata del último proyecto anunciado. En mi opinión, el más interesante y al mismo tiempo, del que menos se sabe. O eso se podría decir a primeras. Lo que sí sabemos es que el juego está siendo desarrollado por Half Mermaid Productions, estudio dirigido por Sam Barlow. Sí, el mismo Sam Barlow de Silent Hill Origins y Silent Hill Shattered Memories. Que antes de que salten sobre él por haber hecho secuelas de Silent Hill, se tiene que tomar en cuenta que Silent Hill Origins nunca fue una pelea justa, pues dicho proyecto se le entregó ya avanzado, de forma incorrecta cabe decir, con urgencia de terminarse al pobre Barlow. Y por otra parte, con Silent Hill Shattered Memories, bueno, al menos yo considero que se trata de la única buena entrega de Silent Hill sin el Team Silent. Pero para Project C, esto no es todo. Que también está involucrado Brandon Cronenberg. Sí, misma familia. Brandon se trata del hijo de David Cronenberg, y como su padre, él también ya ha dirigido películas de terror. Project C, se trata de uno de los dos proyectos bajo la marcha. El segundo siendo Project, espérenlo, D. Project D. Half Mermaid Productions ya ha desarrollado más de un juego, el más notorio siendo Immortality, el cual me tiene algo intrigado y pienso jugarlo dentro de poco. Trata de la misteriosa desaparición de Marisa Marcel, una actriz que protagonizó tres películas, y en orden de que el jugador pueda cifrar su misteriosa desaparición, tiene que ver las tres películas además de cintas hechas detrás de escenas. Esta experiencia interactiva tiene muy buenas críticas. Está disponible en Steam, pero asimismo puede ser jugado en Netflix. ¿Y por qué es que menciono este juego? Pues porque tanto Project C como Project D parece ser el mismo tipo de juego, y definitivamente estarán en mi lista. Y bueno, en el caso de ustedes, ¿cuál de estas seis propuestas esperan más? Algo es evidente, y es que no todos serán objetivamente buenos. Proviniendo del mismo enfoque que Blumhouse le da a sus películas, es esperarse los mismos resultados que obtienen sus películas, solo que ahora con sus juegos. Es decir, una lista de títulos variados, donde cada quien puede obtener el tipo de terror que le gusta, sin embargo, evidentemente no todos compartirán la misma calidad. Y eso está bien, siempre y cuando no me saquen una cagada a nivel Final Fantasy Freddy's, porque de verdad es que me lleva la chingada cada vez que vea algo de esa película.